Bueno, convencidos de que es lo que hay que hacer. Se estuvo negociando durante mucho tiempo la posibilidad de este refinanciamiento, no se puede reestructurar la deuda. Y bueno, hay una deuda que ha sido contraída por el Estado Nacional, no por un gobierno ni por otro, sino el Estado Nacional sigue y hay que cumplir con la deuda, hay que honrar las deudas y es la única forma que tenemos de poder salir adelante. Así que venimos a acompañar, a ayudar y esperemos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias y que entiendan que esto no se trata de un gobierno, de otro gobierno, ni de ideologías, ni de nada, sino que se trata de que el país pueda salir adelante. Claramente no hay otra alternativa que ya esté de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nadie quiere vivir con el Fondo Monetario Internacional cada 3 meses aquí en la Argentina revisando las cuentas públicas. Lamentablemente es una decisión que se tomó en el año 2018 y en el cual hoy no tenemos otra alternativa que apoyar este acuerdo posible, este acuerdo único, no hay otra alternativa, la otra alternativa es el CAVOS y ver de qué manera nos ponemos todos de acuerdo para ver cómo crecemos para poder pagarlo. Al decir de todos los compañeros, colegas gobernadores, la mayoría, el mejor acuerdo posible para que la Argentina pueda tener la base de sustentabilidad para crecer y desarrollarnos. La verdad que honramos la deuda no contraída por nosotros, pero tenemos la obligación, el deber y la responsabilidad de cumplir nuestras obligaciones para permitir el crecimiento de nuestro país. General, en la Argentina un escenario de certeza y de previsibilidad. Nunca es bueno tomar una deuda de estas características, y mucho menos cuando estos recursos no llegan a la gente o no alivian al pueblo. Es el mejor acuerdo que se puede lograr. Hay que ayudar, hay que acompañar y bueno, para eso hoy estamos acompañando a también tener más certeza sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y garantizar que los recursos a partir de este acuerdo que van a quedar en nuestro país para su crecimiento, para su desarrollo, lleguen también a nuestras provincias. Primero, el acompañamiento de la política. Catamarca está con mucha obra pública, el turismo está muy bien con el previaje, inversiones mineras, y bueno, nosotros necesitamos integrarnos al mundo, necesitamos llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todos los legisladores y legisladoras nacionales de Catamarca van a acompañar el acuerdo. A ver es lo necesario, lo que necesita hoy la Argentina. Todos sabemos lo que significa ser deudor de un organismo como el Fondo Monetario. La única manera de poder tener las reglas claras para el futuro y tener justamente las inversiones que sean necesarias es a través de un arreglo. Y me parece que tenemos que apelar a la conciencia y razonabilidad de todo el sector político. Esta es una deuda que no la tomó esta gestión, no nos hubiese gustado acudir al fondo, pero los hechos estaban consumados. Este año había que pagar 19.000 millones de dólares, 18.000 el año que viene, lo cual a todas luces esto es imposible de poder llevarlo adelante. Por eso valoramos mucho la acción del Presidente que con responsabilidad, con templanza, llevó adelante estas negociaciones y que entiendo debe ser ratificado con responsabilidad compartida con los legisladores de la oposición, cuyo gobierno contrajo esta deuda, para poder, repito, darle un horizonte de futuro y de previsibilidad para no quedarnos fuera de los mercados y que la Argentina entre nuevamente en default.